Hay alguna gente que se confunde, que le dicen a Jorge Manuel y a Manuel Jorge, de hecho ya está con nosotros en el rincón del consumidor Jorge Baez, el amigo de su bolsillo. Hoy, con el tema del momento, esos negocios piramidales, estafa, es mi pregunta hoy en día, Jorge. Muy buenos días, Rosa, me alegra estar en El Despertador de nuevo. Un abrazo para usted y para todo el público que está televidente. Gracias de ver así. Hoy vamos a hablar sobre las pirámides y los negocios fraudulentos que muchas veces nos exponemos a ellos. Y señores, hay que hablar de eso porque generalmente caemos de nuevo, caemos y caemos. Hay muchos ejemplos en la República Dominicana de este esquema de negocio que se basa sobre todo en que los participantes refieran a los clientes, a otros clientes, con el objetivo de que nuevos miembros produzcan los beneficios que los participantes originales tienen que percibir. Obviamente, como hemos dicho anteriormente, hay pirámides abiertas y pirámides cerradas. Pirámides cerradas en las cuales usted tiene que vender ciertos productos y pirámides abiertas en las cuales no tiene que vender productos si usted lo confunde con un proyecto o un proceso de negocio tradicional. Pues ahí está, una pirámide o un esquema Ponzi debe su nombre precisamente a que en el 1920 un emigrante italiano llamado Carlo Ponzi fue a Estados Unidos con pocos dólares y en menos de seis meses se hizo millonario involucrando personas, invirtiendo, prometiéndole inversiones y ganancias. Y eso se parecería a lo que generalmente hoy por hoy sucede también. Aquí en República Dominicana hemos visto a TLC, por ejemplo, recientemente, Total Life Change, una empresa que vende té adelgazante, vende productos de belleza y te promete ser tu propio jefe. Caramba, cuántas veces lo hemos escuchado. Cacao Talk en el 2022 fracasó también y mucha gente se sigue entrando a otros negocios como ese, como por ejemplo Telexfree, que en el 2014 involucró a más de 150 mil dominicanos y se perdieron más de 4 mil millones de pesos. Y todavía un socio de Telexfree logró registrar Money Free y engañó con más de 20 millones de dólares a otros dominicanos. Momentum y otras empresas, señores, no se dejen llevar. ¿Cómo identificar estos negocios fraudulentos? Bueno, lo primero es que siempre te ofrecen más dinero, o sea, multiplicar tu dinero en muy poco tiempo. Y la gente entonces, por un tema de quizás ambición, y a veces también tenemos que decirlo por ignorancia, colocan su dinero esperando que mágicamente se pueda multiplicar. Otro punto es el reclutamiento. Muchas veces te piden reclutar a otras personas. Otro punto es que no entiendes cómo el dinero se va a multiplicar, pero tú con tal de que se multiplique estás contento con ello. Las precauciones son muchas. Usted tiene que tomar la precaución. Cuando usted no sabe cómo el dinero se está multiplicando, eso es un tema. Cuando usted ve un vocabulario rebuscado en el cual la persona tiene un método científico, un método estratégico, matemático, eso por lo regular no tiene sustento. Y sobre todo, recuerde que usted tiene maneras de difundir la información y quejarse. Ahí está la superintendencia de bancos que tiene lógicamente en pro usuario una forma de usted hacer reclamos, hacer puntos importantes de denuncia, porque si la institución, la empresa en la cual usted está invirtiendo no está registrada, obviamente no es una intermediación financiera oficial, ellos no podrán entonces ejecutar con ella. Pero eso es una voz de alerta también que usted tiene. Si no está registrada, no está avalada de manera oficial, usted tiene que tener cuidado con eso. Si no le ponen a firmar documentos oficiales, también puede ser una estafa y usted podría perder toda su inversión y todo su dinero. Por eso estas alertas son importantes y usted tiene que reclamar. También está la ley, la ley 183-02, que es la ley monetaria y financiera que usted puede identificar allí elementos. Y la ley 155-17, es la ley de lavado de activos, el código penal también de ayuda. Y hay elementos por los cuales tenemos que hacernos uno. Señores, hay muchas estafas en la gente, en los barrios, y la gente no sabe. Si usted no informa, no dice, muchos de esos delincuentes que hacen fraude van a salirse con la suya. Así que coméntelo, háblelo y denúncialo. Y por supuesto, Jorge, querido, que tenemos que mencionar el caso del momento, Mantequilla, que ayer ha anunciado que tiene unos 70 millones de pesos retenidos en el Banco de Reserva y también la DGII, lo visitó. Lo dijo el despertador, lo dijo el despertador el lunes, dijo el despertador que ya él estaba diciendo que las autoridades se le estaban poniendo difícil. Eso es una muestra muy clara de que ya venía la pirámide o ya venía el negocio poniéndose el edificio. Y obviamente él está dando ciertas voces de alerta para que el público crea que es el Estado quien lo está haciendo perder. Y no es así. El Estado está protegiendo a la gente. Y la superintendencia dio la voz de alarma. Excelente la intervención del superintendente Alejandro Fernández W. Cuando dijo, esto es un sistema que no puede sostenerse en el tiempo. Y es así. Va a caer y qué malo que usted sea quien resbale con esa famosa Mantequilla. Excelente, Jorge, querido. El amigo de su bolsillo, Jorge, va a través de las vías que están en pantalla. Ustedes pueden contactarle, preguntarle para que cuando vuelva al rincón del consumidor pueda traer su inquietud a colación como tema y tener esa asesoría de manera directa. Pero también si ustedes quieren accesoría personal, empresarial, institucional o familiar, a nivel económico siempre es bueno tener la voz de los expertos como la voz de la conciencia. Jorge es el mejor en su área.